Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ese marichito, me marchó, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele. Si vieras como duele perder tu amor, con tu adiós me llevas mi corazón, no sé si pueda volver a amar, porque te di... ... 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